Más moda para compartir y disfrutar. Una linda propuesta de moda que es un canto al color es lo que proponen Mabel y Agustina, que fieles a su eslogan publicitario, ofrecen un estilo para cada mujer. El estampado batik es tendencia hasta primavera-verano y las imágenes muestran una pollera portafolios en un degradé de azules muy combinable que para esta ocasión se presenta con camisa de denim con detalles de encaje que se anuda en la cintura. De su colección de fiesta es este vestido strapless de chantun con spandex en tonalidad champagne. Es de corte sirena con drapeados muy sentadores que estilizan en el largo del talle y que se repiten en el bustier muy elegante que se realza con los accesorios dorados. Nuevamente luna, exhibiendo un vestido doble combinado, textura de lycra con spandex para el diseño mini color nude y seda importada muy floral en tonalidades bien primaverales para el vestido largo cruzado con un drapeado central. Lleva como accesorios de moda gargantilla de canutillos y carterita mediana. En su pasada final, Mabel nos dice que el naranja es uno de los colores top de la temporada. Este diseño exhibe un mix de recortes y texturas que incluyen encaje, raso, tul, microtul y gaza en una creación muy moderna, con bustier de escote B, de gaza con lurex y puntillas al tono. Si esta colección ha sido de su agrado, les esperamos la semana que viene.